Ahí podría tener su detallillo de gracia, pero no. Bien, vamos a ver. El póster como los colores y eso sí está muy bien. O sea, eso está bien. Los dibujitos también están muy bien los gráficos. Me han parecido bastante bien. A lo mejor en algún momento yo le hubiese puesto más simbolitos así de trayectoria de movimientos, porque en algunos yo le pondría más trayectoria de movimientos. Pero como hay tantos dibujos, yo incluso hubiese puesto otro póster, o sea, dos páginas para el póster, porque aunque tenéis muy bien, vaya, que tenéis bien los objetivos motores, y más o menos bien explicado, ahí se pone la letra un poco pequeña, los materiales eso casi sobraba, pero no está mal tampoco que los pongáis, pero faltan todas las calificaciones y clasificaciones. Ni por edad, ni cosas que se hacían. Vale. Entonces, pero por lo demás, así el colorido y estas cosas parece bastante bien. Pues vamos a... A ver, el lateral, el lateral que se te olvidó. Ah, es verdad. Estamos con un juego que no sabemos cómo se llama. Vale. Pero... Pero... Tengo la intuición de que se llama Fígaro. Sí, sí, sí. Pero es por las mismas percepciones trascensoriales de... Pero en el poste lo hemos revisado todos los días, todo el rato, cada uno. Ya. Para que vean que yo... Lo nuestro individual es... Ahí es lateral, pues que no... Es más, los individuales lo que he dicho, los individuales lo tenemos, lo que pasa es que hay una con un fallido, un antoque... Y está hecho por unos anónimos. Es que no, no, el mérito no lo que le hemos llevado, somos un filtro. Era todo para la sorpresa de otra. Vale, vale, pues venga, dale caña y aperta. Bueno, pues bien, no, pero pues no. El juego se llama Fígaro, que nos lo hemos inventado porque es un juego inventado y viene a decir figura más alto, que es un poco en lo que hemos visto el juego. Entonces, hoy lo hemos intentado hacer un poco diferente y queríamos darle como una temática a lo que viene desde la clase. Entonces, en el día de hoy, todo y cada uno de vosotros vais a ser espías y cada uno va a estar en una base, que va a ser su equipo, y va a ser una base de espías. Entonces, vosotros tenéis que competir con cada una de las bases por ser los mejores. Entonces, el sistema de puntuación lo tenemos, la grada, que si veis está un poco elevado, que no está desde abajo en esto, porque cuando ahora cometen las realizaciones, podréis restar puntos o sumar en función de lo que hagáis en el juego. Entonces, vuestra misión es que esa pica, que supuestamente es un escalador espía que vosotros tenéis ahí, pues consiga ir escalando hasta llegar a la cima, que será el que al final, pues, acabe ganando el juego. Entonces, el sistema de puntuación del juego, del primer juego, que es con el que vamos a empezar, serán dos puntos el que quede primero, un punto el que quede segundo, y los demás nada. Y después digan cómo es lo de restar y tal. Y creo que... Ah, bueno, los equipos, como van a ser cuatro equipos, y soy siete, las figuras estaban pensados cuando contamos la clase, las figuras estaban pensadas hasta ocho horas. Entonces, todos los equipos va a haber uno que va a tener que repetir, porque con relevo y uno siempre va a tener que repetir. Los equipos lo vamos a hacer un poco diferente, os voy a ir dando un número y el número de vuestro equipo. Entonces, empiezo a detenir y sería uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Así que recordadlo por... Ah, ya lo traigo más o menos. Bueno, pues la descripción del juego, como ha comentado Vero, se llama Fígaro porque representa figuras y algo. El juego consiste en que lo vamos a ir colocando, vamos a salir de uno, uno, uno y de lejos, y cada uno que salga va a aportar un algo, solo uno. Sale y haz, previamente, Carlos, Vero y yo, dependiendo, vamos a enseñar una figura, que está ahí, en la actualidad. La debéis memorizar, ojo, la debéis memorizar y salir representando esa figura, de forma correcta. Es decir, si por ejemplo V, esta figura es como un cuadrado, si es que es un siguiente aro, va aquí, y es que vuelve a contar, no vale, tiene que ser correctamente, tal y como sale eso. Pero, esto le vamos a dar un plus, que si se te olvida, o tienes cierta dura, el que sale, en vez de cortar un aro, sale directamente al que lleve la cartulina, le pregunta, le dice, mira, enséñame el papel. Entonces, nos lo enseñamos, y en vez de coger el aro y colocarlo, vuelve a la fila atrás del toro. Y esto puede servir, por ejemplo, como una estrategia, si a tu equipo se te ha olvidado, o tienes cierta dura, sale uno, ves nuevamente la figura, y marca una estrategia, o explica a los demás compañeros, para que así... Porque si equivocáis la figura, restaréis puntos. Entonces, es preferible que a lo mejor quedeis último, eso ya depende de vosotros. Que quedeis último, y no suméis puntos, pero que tampoco red, o jugaros con la memoria, de si habéis recordado la figura o no. Claro, porque a lo uno tiene que seguir una estrategia, y ya dependiendo de... si os acercáis más o menos, pues, obtendré los puntos restados. Y luego, los objetivos, tenemos los objetivos motor, que es trabajar la velocidad, la capacidad de reacción, y luego, en la variante 2, que ya cuando comencemos, la iremos explicando a las variantes que hemos incluyendo, se trabaja la resistencia y la fuerza. Luego, el objetivo de consecución, como hemos dicho, es representar de manera correcta la figura, para así obtener los puntos, que los puntos, como he comentado, es dos puntos que la represente primero, de forma correcta, claro, y luego, un punto, el segundo, luego el tercer y cuarto, nada. Y el objetivo de meta, es obtener el mayor puntual que es posible, con el mayor número de puntos posible, para ganar. Vale, yo voy a explicar nuestra parte favorita, las normas, y vosotros intentareis, después, buscar algo para hacer rampa. Pero hemos intentado, dar unas funciones, que, nosotros vamos a dar la salida, si alguien sale, antes de que nosotros demos la salida, se tendrá, y lo vemos, se tendrá que quedar, congelado en su sitio, cinco segundos. Solo se puede llevar un aro, si lo vemos llevando, más de un aro, cogeremos todos los aros, que tengáis colocados, detrás del banco, y vuelta a empezar. No podéis coger, aros de los compañeros, si vosotros os restará un punto, y a vuestro compañero, y se le sumará un punto. Igual, no podéis modificar, la figura de los compañeros. Lo mismo, si vemos que modificáis, la figura, para que ésta sea incorrecta, se os restará un punto, y a vuestro compañero, se le sumará un punto. Y, lo que ha dicho, vos, tenéis que recordar la figura. Si no la recordáis, tendréis que venir, y os la volveremos a enseñar, y perderéis tiempo. ¿Vale? Bueno, o no, si os la queréis jugar, ya depende de todo. Claro, o perdéis tiempo, pero no queréis jugar, y no hay que recordar la figura de los compañeros, no hay que recordar la figura de los compañeros, y a cada uno, como he comentado, cada uno, las protegería aquí del día de la sábado. No hay nada, es fía. La vida de los compañeros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Chicos ¡La figura! ¡Atento! Esta es la primera figura representada Voy a ir para llamar a la figura Y memorizándola Y memorizando la figura Podéis explicarte la respuesta La primera figura representada La primera figura representada La primera figura representada ¡Gracias! 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 ¡A la primera figura representada! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí está ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puede la clima de la equipe! ¡Gracias! 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 Suscríbete. A su encima. ¡Gracias! Carlos, al revés, por si tropiezan, que caiga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Parado. ¡Vamos! un parado y Ya salimos muy bien, lo aceptamos o no, no, no Sigue teniendo muy bien ¿Alguien lo duro? ¿Pero qué es lo que me habla? ¿Pero qué es lo que me habla? Va, va en efecto Venga por aquí Venga por aquí, ya sea así Se salió por ahí El piloto, el tipo del orden, pero el primero es lo que pasa ¡Vamos! ¿Puedo poner una minutia? Ya, se remata y lo sigue Efectivamente, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no Bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Bill ¡Mau boarding! ¡Ay! ¡Ay! Esa pero… ¡Vamos! ¡ arbitraño! ¡Aquí ¡Viva la Balla! 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 ¡Equipo 3-4, tenés que estar con un balón! ¡Viva la Balla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!